Un hombre de 27 años resultó con severas lesiones y fracturas en su cuerpo. El hecho ocurrió al volcarse con su vehículo por esquivar un perro. La noche de este martes en el kilómetro 13 de la carretera norte. Vamos a ver los detalles con Ronald Rodríguez Solís. En el kilómetro 13 y medio carretera norte, este carro quedó volcado después que su conductor, identificado como Freddy Artola Guevara de 27 años, intentara esquivar a un perro que se le cruzó en la vía. El hombre sufrió graves heridas en el rostro y una fractura en el brazo izquierdo. Solo el impacto fue cuando se estrelló él. Dicen que un perro se le cruzó en la vía. Así es, un perro se le cruzó. Porque ya está muerto el perro, puede ser la señal de las llantas que dan. Es un milagro. Es un milagro de Dios que esté vivo. Sí. Y ahorita que lo mire él, yo le dije, Dios, hombre, Dios, y la sangre de Cristo, lo deje vivir un día más de vida. Al momento del accidente, el conductor del auto se dirigía a su centro de trabajo en una empresa de productos lácteos. Sí, solo me llamaron que él se ve accidentado. Aquí en este kilómetro, dice que perdió un control, porque allá adelante está un perro que parece que... Al cruzarse le hizo que perdiera el control. No sabe de dónde venía su hermano al momento de... Venía de la casa. Iba para su trabajo. El ciudadano fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes se encargaron de estabilizarlo y luego fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense a un hospital. La condición es esta y poco es delicada, ya que presenta un cráneo cerrado de toras y múltiples heridas lacerantes y heridas contusas, lo que es la pariental y frontal. ¿Qué hospital va a tener? La alemana Nicaragüense. Otro vehículo que terminó volcado es este camioncito conducido por Francisco Medrano Hernández, de 28 años, al momento que fue colisionado por este taxi en el sector de la Rotonda Centroamérica. Según testigos, Medrano Hernández conducía bajo los efectos de licor y al momento del percance, huía porque minutos antes había impactado a otro taxi en el sector de la UCA. Lo que pasa es que nosotros venimos de la UCA hacia Metro Centro y el camioncito este los colisionó en el lado derecho. Venía del chamán de la uni hacia el sur, a los semáforos de la UCA. Y nosotros los colisionó y se los apagó el carro. Entonces venimos en el taxi blanco, se los apagó el carro. Lo que hicimos es seguir, pero se los prendimos el carro, lo venimos siguiendo, veníamos por el faro. Cuando venimos por el faro, unos taxeros lo siguieron. Pero cuando venimos aquí nosotros, llegando a la Rotonda, este taxero se le cruzó desde allá, a mano izquierda, a mano derecha, se le cruzó. Y el taxero lo colisionó y le dio dando vueltas. Venían dos adelante y uno atrás, uno salió por aquí arriba. Y dos venían adelante. Los tres nos mandaron al Manolo Morales. En el camioncito viajaban tres personas. Las que resultaron con golpes y heridas en diversas partes del cuerpo fueron trasladadas por Cruz Roja Nicaragüense al hospital Manolo Morales Peralta. Entonces le venían dando seguimiento. Y yo vengo de así, de abajo hacia arriba. No, miento, de arriba hacia abajo. Y me impactó, pues. Yo vengo sobre la Rotonda. Entonces él se me invade por lo que lo vienen siguiendo. Y ahí estuvimos el percance. ¿Para qué pasajero usted al momento? Sí, venía con un recorrido. ¿No venezolaba del hospital? Solo dos muchachas que salieron, pero una por la bolsa de aire, pues no fue muy fuerte el impacto, pero sí iban golpeadas. Los agentes de tránsito del Distrito 5 de Managua realizarían el croquis para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de Luis Alemán en Acción 10, Rona. ¡Gracias! ¡Gracias!